¿Quieres unirte al equipo, Spidey? ¡Estamos súper emocionados! ¡Genial! Despliega tu poder, arácnido. ¡Es hora de coluciarnos! Enfrenta a los malvados villanos. ¡Vaya arañas! ¡Siempre arruinan mi diversión! Y ayuda a quien lo necesite. ¡Parece que hay más problemas! ¡Síganme! Muy bien, si eres parte del equipo. ¡Sujétense bien todos, porque aquí vamos! Disfruta de Spidey y sus sorprendentes amigos en Disney Junior. Y revive todas las aventuras, arácnidas, en Disney+. ¡Suscríbete al canal!